Este gobierno ha sido determinante en los duros golpes propinados a las estructuras narcoterroristas de las FARC, que ha llevado a la completa desarticulación de varios frentes y el debilitamiento de sus capacidades. Desde el 2010 a hoy, 53 cabecillas de las FARC han sido neutralizados, de los cuales siete pertenecían al secretariado de las FARC. Golpes históricos como la Operación Sodoma, en la que cayó el Mono Jojoy, o la Operación Odiseo, en la que fue dado de baja Alfonso Cano, ocuparon los titulares de los noticieros y periódicos de Colombia y el mundo. Un pulcro trabajo de inteligencia permitió la ubicación exacta del Mono Jojoy, quien fue dado de baja al igual que 19 guerrilleros más. La Operación Odiseo fue lanzada el 4 de noviembre de 2011, entre los municipios de Morales y Suárez, en el Cauca. Allí fue dado de baja el máximo cabecilla de las FARC, Alfonso Cano. Se capturó a alias El Indio Efraín, jefe de seguridad de Alfonso Cano, y murió alias El Zorro, uno de los miembros del anillo de seguridad del jefe guerrillero. Con la muerte de los dos máximos cabecillas de las FARC, esta estructura empezó su debilitamiento y la desmoralización en sus filas. Al tiempo que fueron cayendo uno a uno siete integrantes del Secretariado de las FARC, en acciones militares como la Operación Fronteras 2, lanzada en San Miguel, Putomayo, donde se dio de baja alias Domingo Biojó, del Bloque Sur, el 19 de septiembre de 2010. La Operación Marzo, ejecutada en Aipe Huila, fue dado de baja alias Jerónimo Galeano del Comando Conjunto Central de las FARC. Se destacan también la neutralización de alias Jaime Bustos o Marquetaliano, capturado en Venezuela el 20 de marzo de 2012. Alias Jacobo Arango, dado de baja durante una operación militar lanzada en el Nudo de Paramillo, el 31 de enero de 2013, con el que perecieron cinco guerrilleros más. Y alias Caliche o Cebolla, dado de baja por la Fuerza Pública el 8 de mayo de 2013, perteneciente a la columna móvil Jacobo Arenas. En los últimos cuatro años, se han desarticulado 15 estructuras de las FARC, en seis bloques de los siete que componen esta organización terrorista y que delinquían en los departamentos de Antioquia, Caldas, Meta, Caquetá, Cauca y Tolima. Los éxitos operacionales contra objetivos de alto valor corresponden a una acertada estrategia denominada Plan Espada de Honor, que concentra el esfuerzo operacional en los sitios históricos de las FARC. Por el esfuerzo militar y policial, cayeron además 41 comandantes de frente, columnas móviles y compañías.